Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión San Alberto Hurtado. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación, el Señor nos dará tumbada en tu mar en la fiesta del pueblo de Dios, en la fiesta del pueblo de Dios. He aquí que el Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo, para traerle la paz y la vida eterna. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Antonio Baldomero Sánchez, Guadalupe Reina, Petra, Micaela, Feliza, Antonio Villanueva Ocampo, Nicolás Villanueva, Ángel Áviles, Epifanio Valdez Rivas, Oscar Arroyo, María Cuence. Oramos por el eterno descanso de Rodolfo Rodríguez y Fred Robinson. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de María Jesús Cervantes, por la salud de Teddy Paulina, por la salud de Moreima del Socorro Pernía, por la salud física y espiritual de Río y Analí Escamilla. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 en piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad. Señor, 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 Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Amén. Oremos. Concédenos, Padre Todopoderoso, estar siempre preparados a la venida de tu Hijo, para que cuando Él llegue, podamos salir a su encuentro, conforme a su palabra, con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina y la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso. El que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. Que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y que nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Tu palabra, Señor, la alabar. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo. ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron. Tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dicen. Ese es un glotón y un borracho. Amigo de publicanos y de gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos, saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu. Y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, en esta misa del día viernes 15 del mes de diciembre. Ya estamos a un día de comenzar la novena de Aguinaldos. Único país en el mundo donde nosotros hacemos la novena en todo el país al Niño Jesús. Y la celebramos de color blanco. Y la hacemos en la madrugada. Los demás países continúan celebrando el tiempo de al viento. Pero nosotros le damos ese toque magnífico, vamos a decirlo así, al Niño Jesús. Celebrándole la novena en todas las iglesias de todo el país. Bueno, muchos venezolanos se han ido a otros países y han pedido en algunos lugares, de algunos otros países, hacer, como digámoslo de esta manera, esta tradición de la misa de Aguinaldo. Todo eso es bueno porque se va expandiendo la tradición que tenemos en nuestra iglesia venezolana. Y que también algunos otros, pues también lo extrañan, ¿verdad? La extrañarán la misa de Aguinaldo, la madrugada, el venir a la Eucaristía, los cantos que se hacen, los villancicos, todas estas cosas, los Aguinaldos, todo esto. Pero bueno, nosotros estamos aquí perseverando, ¿verdad? Y podemos vivir entonces esta maravillosa novena. ¿Y por qué hago acotación esto? Porque el Evangelio de San Mateo nos está hablando a nosotros de eso. Nos está hablando de que, mire, nosotros tenemos que concentrarnos en la vida cristiana, en la vida cristiana. Estamos en el tiempo de Adviento, que hace dos domingos ya lo hemos comenzado, ¿sí? Y que, ¿qué se nos pide a nosotros en el tiempo de Adviento? Yo quisiera que ustedes recordaran lo que se nos pide a nosotros hacer en el tiempo de Adviento. ¿Qué se nos pide a nosotros hacer en el tiempo de Adviento? Primero, ¿qué dijeron por ahí? Prepararnos. Ahora, ¿cómo me preparo yo? ¿Cómo me preparo yo en el tiempo de Adviento para recibir el nacimiento de Jesús? ¿Cómo me preparo yo? Ya sé que tengo que prepararme, ¿verdad? A usted le dicen, vamos para el río. ¿Y qué piensa usted? Tengo que prepararme, ¿verdad? El uno dice, bueno, el marido dice, yo tengo que preparar el carro. Revisar que el carro esté en buenas condiciones para irnos para el río. ¿Sí? Revisa los cauchos, revisa el aceite, revisa la gasolina, revisa todo. Que todo esté bien. Es decir, hay que hacer, la preparación significa hay que hacer unas o varias cosas. Las mujeres, las esposas, ¿qué dicen? Que hay que prepararnos, ajá, hay que prepararnos para el río. ¿Pero en qué piensan ellas? ¿En qué piensan ustedes, las mujeres? A ver. En la olla. Primero, echen la olla. Se puede quedar todo menos la olla. ¿Sí? Porque si llegan al río sin olla, ¿verdad? Dice, venimos a perder el tiempo al río. Nos toca irnos temprano porque el río da, ¿qué? El río da mucha hambre. Entonces dice, hay que montar la olla, hay que montar la parrilla, hay que montar las verduras. Mire que no se le olvide el hueso, que no se le olvide la costilla. Monte aquí, monte allá. Ya la mujer, como es mujer, dice, no se le olvide los chores a mi esposo, no se le olvide los chores al hijo. Porque el esposo llega al río vuelto loco. ¿Y qué es lo que dice? Me trajo los chores. Sí, porque así son. Él está pendiente del carro, pero de resto, se le olvida. Sí, y a los que les gusta el michito, están pendientes del michito, ¿verdad? Eso sí no se le olvida. Se le puede olvidar la mujer, pero el miche, no. Sí, es que así es la gente. Y entonces llegan allá, para llegar al río, entonces necesitan una preparación. Y ya nosotros sabemos cuál es la preparación. Tengo que hacer esto, 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 esto y esto y esto y lo otro. Para llegar al nacimiento de Jesús, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano? Mire, eso lo hemos dicho muchas veces. Para recibir el adviento, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, prepararnos. Ahora, ¿qué significa esa preparación? ¿Qué debo hacer yo? El adviento es un tiempo de qué? De oración. La pregunta es, ¿ustedes están orando? Eso ya lo responde a ustedes personalmente. Porque algunos pueden decir, sí, padre, yo estoy orando. Pero solamente para que nosotros escuchemos y digamos, ¡guau, qué persona de oración es esta! Pero usted dice que llega a la casa y la mujer le va a decir, ¡usted sí es mentiroso! O el marido le va a decir a la mujer, ¡usted sí es mentiroso! ¿Usted por qué dice en la iglesia que sí, sí, si nosotros no llegamos a rezar ni a nada? O sea, no es para responder aquí. Es para que usted responda en su interior. Y es para que usted medite en su interior, si de verdad lo está haciendo o no lo está haciendo. Si de verdad se está preparando. No es una oración solamente personal que usted diga, bueno, yo sí, cuando llego a la casa, en mi cama yo oro. No, es con su familia. Es la oración comunitaria, es la oración de iglesia que usted tiene que hacer. Porque usted como familia se tiene que preparar. Se tiene que preparar. Mire, la mujer le da, no sé, temor, miedo, como ustedes lo quieran llamar, decirle al marido, ¡vamos a rezar! Es que si yo le digo, él se va a poner bravo. O viceversa. El marido le da miedo o temor decirle a la esposa, ¡vamos a rezar! Porque es que si yo le digo, ella se pone energúmena. Se pone brava, se molesta. Es que si yo le digo a mis hijos, ¡vamos a rezar! Ellos se van a poner rebeldes. Pero hay algo que es, hay algo que existe para quitarle la rebeldía a los muchachos. ¿Sí? ¿Y ustedes saben cuál es? Lo jazote. Cuando su hijo se ponga rebelde, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Fácil, no hable con ellos, porque hay un refrán que dice, muchachos no hay gente, ni burro es bestia. No hablen con ellos porque ellos no van a entender. La única manera de que un hijo entienda, es con una sota en la espalda. De manera que cuando usted le vuelva a hablar, ese muchacho no le va a responder a usted de mala gana, ni de mala manera. Porque sabe lo que viene después. Si él responde de mala gana o de mala manera. Eso lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Eso no es un consejo mío personal, no. Eso lo dice la palabra de Dios. Usted quiere que su hijo vaya bien por el camino, cuando se vaya poniendo rebelde, azótelo. No tenga miedo. No tenga miedo a que él se ponga bravo. Que se ponga como se ponga. Pero usted no debe tener temor a que un hijo... Es que mi hijo me va a dejar de hablar. Pues métale otro para que le hable. Y este, por si acaso. Por si no me quiere hablar. Sí, yo me acuerdo. Mire, si yo lo digo es porque a mí me lo hicieron. Ah, no me va a hablar. Tómelo. Ni para qué correr porque yo decía a mi papá, déjelo quieto que a ese le da hambre. Y ese llega solito otra vez. Ya uno sabía que correr no servía de nada. Con mi papá, con mi mamá sí servía, porque a ella se le olvidaba. Y no le pegaba a uno. ¿Verdad? Porque las madres son así. Pero usted no debe tener miedo a su hijo o temor porque su hijo se ponga rebelde y que usted le vaya a decir, mire, vamos a rezar o vamos a orar o vamos a leer la Biblia y que su hijo se ponga rebelde. Si su hijo se pone rebelde es porque usted es un sinvergüenza que dejó que su hijo hiciera lo... Eso. Usted dejó que él hiciera lo que quisiera. Pero cuando usted lo mantiene recogido, yo le aseguro que ese muchacho o esa muchacha va a salir por buen camino. Y hay hijos que son buenos, que no necesitan azote, que salen obedientes, que más bien el papá se admira. Este muchacho tan bueno que me salió. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que los hijos son como son los padres. Como fueron los padres. Así como ustedes fueron en la juventud, así son sus hijos hoy día. Claro, los hijos van a decir, ah, ya me voy a portar mal para decir que mi mamá me portó mal. No. La naturaleza del hombre lo dice. Porque los hijos van observando las actitudes de los padres. Si un padre no ora, los hijos no van a qué? A orar. Si un padre no reza, los hijos qué? Si los padres no van a misa, los hijos tampoco. Entonces usted quiere que a su hijo le salga bueno haciendo puras cosas malas. Y por eso le decía, hay hijos buenos que aunque los padres no sirven para nada, ellos sirven para mucho. Y le dan testimonio a la familia. Hay hijos que salen buenos en la vida. Y Dios los premia aún así. Va a decir el salmista, Dios nos trata, ¿cómo es? Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Dios hay familia que siendo descarriada le da hijos buenos. Hijos de Dios. Y hoy la palabra de Dios por eso nos habla de eso. Dice, mire, la preparación del adviento es hacer lo que tengo que hacer. Yo tengo que prepararme. Ya sé que debo prepararme. Entonces, tengo que prepararme con la oración. Tengo que prepararme con la palabra de Dios. Yo tengo que leer las Sagradas Escrituras en mi casa. No solamente esperar a la iglesia, al templo, a ir a escuchar. No, yo todos los días tengo que enseñarle y yo también tengo que hacerlo. Yo no sé si los niños que hicieron la primera comunión en el mes de agosto estarán leyendo la Biblia o no. Yo cumplí con mi deber. Le voy a regalar la palabra de Dios para que ustedes la lean. No es para que la guarden. Yo se lo dije muy claramente aquella vez. Es para que ustedes la lean todos los días. Mire, está el libro de los Salmos, que usted puede leer un Salmo todos los días. Y si usted lee un Salmo todos los días, ¿cuántos días son? ¿Cuántos? ¿Ciento qué? No, ¿y qué Biblia tiene usted? ¿Qué Biblia tiene usted? Porque son, ¿cuántos él tiene? Ciento cincuenta. Revise la Biblia suya, no hace que tenga cinco de más. Va, revísela, revísela. Usted está como la Biblia del ministro, ¿verdad? Entonces, póngase pila. Que tienen que leer la palabra de Dios. Si usted lee un Salmo todos los días, ¿cuántos días son? Ciento. ¿Y cuántos días tiene el año? Es decir que si usted, usted puede leer dos veces ese mismo libro en un año. Y todavía le quedan sesenta Salmos para volverlo a repetir allí. Todos los días voy a orar con un Salmo. Voy a leer un Salmo todos los días. Yo le decía en estos días a la gente, mire, lean la palabra de Dios. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Cuál es? A ver, ministro. ¿Ah? ¿Cuál es el libro? Yo debo dos chupetas, que en este día le dije y no pasaron buscándola. Debo dos chupetas. A ver, el que me diga cuál es el libro más corto de la Biblia, yo le doy una chupeta. Le, ¿ah? Sin adivinar, no como los chinos de la escuela, ¿no? Tirando a ver si la pegan. No, no, no como los chinos de la escuela, cuando el profesor pregunta. ¿Ah? ¿Cuántas páginas son? No, entonces no. No, no. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Espero que hoy cuando lleguen a su casa, diga usted, voy a buscar cuál es el libro más corto de la Biblia. Búsquenlo. No se lo voy a decir. Búsquenlo. Búsquenlo. Pero no es Judas. No, eso sí se lo aseguro yo. No es Judas. ¿Sí? Ni son los evangelios, tampoco, por si acaso, ¿verdad? Ni tampoco es del Antiguo Testamento. O sea, ya ustedes van a saber por dónde buscar, ¿verdad? Entonces, ya más o menos saben. Búsquenlo. No sean perezosos. Agarren la Biblia. Lleguen a su casa. Agarren la Biblia. Mire, ese libro lo leen ustedes en menos de cinco minutos. Porque solamente tiene trece versículos. Trece. Es el libro más corto de la Biblia. ¿Ve? No, no sé nada. No sé nada. No sé nada. Ya pasó el tiempo. Ya la chupeta no vale. ¿Sí? Ya pasó el tiempo. Entonces, busquen la Biblia. No sean flojos. Esos son conchitas de mango que uno le pone a la gente a ver si la gente lee la Biblia. Pero son sinvergüenzas y perezosos que no han hecho lo que tenían que hacer. Y si usted no hace lo que tiene que hacer, ¿usted sabe cómo lo llama Dios? ¿Siervo qué? ¿Siervo malo? No, y aparte, siervo malo. ¿Qué más? Otra palabra. ¿Ah? Inútil. Siervo malo y perezoso. Y va a decir la palabra de Dios, siervo inútil. Que pudiendo hacerlo, nunca quiso hacerlo. Mire como la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención. ¿Por qué todo esto? Mire, porque el Evangelio de Mateo nos habla a nosotros. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarle. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. ¿Ustedes se dieron cuenta el día del parrandón? Bueno, no sé si a lo mejor se dieron cuenta o no se dieron cuenta. ¿Qué hacían los chinos? ¿Qué hacían los niños? ¿Qué hacían los niños? La gente estaba allá cantando, ¿verdad que sí? Los grupos estaban allá cantando. ¿Y los niños qué estaban haciendo? Como se había pulido el piso de la iglesia y estaba brillantilisito. ¿Usted quiere saber qué estaban haciendo los niños? Estaban cantando para que escucharan, pero ellos estaban en su mundo. ¿Y cuál era el mundo de ellos? Corredía aquí para allá y como no estaban las bancas dentro de la iglesia, esos chinos patinaron en la iglesia. Como usted no tiene idea. Usted les iba a decir, vaya y escuchen y ellos no prestaban atención. Ellos salían. Yo les decía, mire, dejen de patinar. Como el padre le estaba diciendo, se salían. Y cuando el padre se salía, se volvían a meter. A seguir patinando, ¿verdad? Le colocamos el columpio allá y ¿qué hicieron los carajitos? Columpiarse. Ellos no estaban pendientes de comida. Ellos no estaban pendientes de quién cantaba, si cantaron bonito, si cantaron feo. Ellos no estaban pendientes de nada de esas cosas. Y eso es lo que nos dice a nosotros el Evangelio hoy. que nosotros somos como esos niños que deberíamos estar preparando la venida del Salvador y nosotros estamos como los chinos en la iglesia patinando para allá y para acá. y no estamos prestando atención a lo que deberíamos prestar atención. Que es la preparación del nacimiento de nuestro Señor. ¿Cómo preparo yo ese nacimiento? Ya lo decían con oración que muchas veces no rezo y no le digo a los demás vamos a rezar porque tengo miedo. Que no le digo a los demás mire, vamos a misa porque tengo miedo. Porque me da miedo de que me digan o que me insulten o que me pongan una cara o que se molesten. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que la Palabra de Dios nos dice. Y por eso yo le he colocado el ejemplo. Los niños cuando uno les hace una actividad ellos lo menos que están pendientes de eso. Ellos que están pendientes ¿de qué? De hacer otra cosa menos lo que usted le está pidiendo. Porque se puso allá para que disfrutaran de la música y solamente la hizo gente adulta. Los niños estaban ¿cómo? Corriendo por todos lados. lo que a ellos menos les interesaba era la música. Y lo va a decir aquí. Tocamos la flauta y no han bailado. O sea, nosotros estamos como los chinos. El Señor nos está predicando y nosotros no le estamos haciendo caso al Señor. Que nos dice el Señor a nosotros mira, hay que recibir la Eucaristía porque la Eucaristía nos va a dar vida eterna y nosotros somos como esos niños que no prestamos atención. Que queremos llevar las cosas de cualquier manera a cualquier modo. no presto atención. Como yo le decía a los niños miren, no corran en la iglesia la iglesia no es para correr. Mientras yo estaba en la iglesia ellos no corrían. Pero apenas yo salía de la iglesia a la actividad ¿cómo se ponían los chinitos? A correr otra vez. Así pasa con la predicación. ¿Cuántas veces no se les ha predicado y no se les ha dicho? Lean la palabra de Dios recen en su casa. La corona de Adviento se les dijo hagan la corona de Adviento. ¿Cuántos de ustedes la han hecho? No padre la vela está muy cara. O de repente la hacen pero no prenden la vela para no gastarla. Porque también conozco gente así. Porque la corona de Adviento decíamos que es para el momento de oración. Cuando ustedes vayan a comer que están en familia en comunidad ustedes deben orar. es un momento especial para orar. Se prende la vela y oramos porque Cristo es la luz que ilumina toda tiniebla toda oscuridad. Por eso la palabra de Dios dice es que no sé con qué comparar esta gente. Bueno, se parecen a los niños. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Dice el Señor. Entonces el Señor nos dice a nosotros mire, somos cristianos no cumplimos los mandamientos. Es más ni no lo sabemos. porque uno cuando comienza a preguntar los mandamientos llegan como hasta el segundo o tercero y eso ligándola. Pero de ahí para adelante se vuelven un ocho. El uno dice el cuarto, el otro dice el tercero, el otro dice el quinto, el otro dice el noveno, el otro dice el último. ¿Por qué? Porque el Señor dice la palabra de Dios le hemos cantado canciones y no han bailado. Se les ha dicho hay que cumplir los mandamientos, no se preocupan por aprenderse y si no lo preocupan no se preocupan por aprendérselo mucho menos se preocupan por practicarlos. Dice el Señor tocamos la flauta y no han bailado. ¿Cuántas veces no se les ha dicho lean la palabra de Dios y no la leen? ¿Cuántas veces no se les ha dicho a ustedes mire, busquen a Dios de corazón en la confesión y todavía no lo hacen? ¿Cuántas veces no se les ha dicho mire, ustedes deben santificar su hogar en el sacramento del matrimonio y hay mucha gente que no lo quiere hacer? Y ahí es donde dice el Señor mire, cantamos canciones tristes y no han llorado. Pero ¿sabe para qué está buena la gente? La gente está buena para criticar, para murmurar, para decir. Para eso sí es bueno la gente. Porque mire lo que dice el Señor. Pero vino Juan, vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron tiene un demonio. Eso era lo que hacía la gente. Murmuraba ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Qué era lo que comía Juan el Bautista? En estos días lo predicamos. ¿Qué comía? ¿Qué comía? Saltamonte y más nada, más nada. ¿Y qué bebía Juan el Bautista? Pues agua ¿por qué? ¿Qué más vamos a beber? Si no bebemos agua nos morimos de ese agua. Pero por eso el Señor dice ni comía ni bebía así como a veces somos nosotros. ¿Y qué decían de él? Tiene un la gente criticaba ¿a quién? A Juan. Para eso la gente sí se da para murmurar, para criticar. Y es lo que una reflexión que decían la otra vez si el sacerdote no come ni bebe entonces van a decir como Juan ah, usted tiene un demonio a este no le gusta compartir con la comunidad esto es esto lo otro lo que es lo otro si el sacerdote va y visita una familia la gente murmura critica y dice inventa lo que no es murmura porque mira lo que decían de Jesús pero viene el hijo del hombre y dicen es un glotón y un borracho ¿por qué decían de Jesús que es un glotón y un borracho? porque él sí comía y sí bebía es un glotón y un borracho amigos de amigos de publicanos y de gente de mal mire si Juan no comía porque no comía y si este comía porque este come a la gente le gusta murmurar a la gente le gusta darle a quien bastante le gusta mire y sabe que es lo más triste no sé si usted se dio cuenta pero quienes decían eso de Juan quienes decían eso de Juan quienes quienes decían eso de Juan los que andaban con quien con Juan eso no crea usted que lo inventaban los que no vivían con Juan eso lo inventaba quienes los que miraban a Juan los que andaban con Juan los que escuchaban la predicación de Juan miraban que no comía que no bebía bueno este tienes un demonio porque no come no bebe nada eran ellos los que andaban con quien con Juan los que venían a escuchar a Juan quienes decían es un glotón es un borracho amigos de publicanos y de gente de mal vivir quienes decían eso los que andaban con quien los que andaban con Jesús porque si ellos sabían que Jesús comía que Jesús tomaba que Jesús iba allí que iba allá era porque andaban con quien pues los que critican y murmuran muchas veces son los que están donde aquí y usted tiene que revisarse revise usted tiene que revisarse revise su alma si usted dice no yo veo que nadie murmura pues diga el que el murmurador aquí soy porque si usted no lo encuentra en ningún lado es porque es usted mismo no lo ande buscando en otro lado revise su vida y deje la murmuración porque la murmuración es un pecado hablar y decir cosas del hermano si usted tiene algo contra alguien no lo murmure vaya y háblelo mire esto es así 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 vaya y háblelo pero no lo murmure porque es un pecado de blasfemia un pecado de mentira nosotros a veces andamos buscando los murmuradores por fuera no no lo busquen afuera están aquí y Jesús le dice como le decía Jesús a esa gente ah eso hipócritas les decía sepulcro blanqueado raza de víbora así le decía el señor porque él sabía quienes eran los que estaban murmurando eso quiere decir que mire cuando alguien murmura eso se sabe porque que cuántos guardan un secreto dos pero si uno está muerto porque tres ya es chisme hay que venga para contarle un secreto y donde ya lo saben tres ya es chisme para que sea un secreto tienen que ser dos y uno tiene que estar muerto de resto no es un secreto así que sépanlo eso es lo que nos dice la palabra de Dios pero mire lo bonito que dice la palabra de Dios pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras por eso el señor va a decir mire cuando los blasfemen cuando murmuren cuando digan usted no se preocupe porque la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras el que no está haciendo nada malo pues debe despreocuparse que cada quien corre con su pecado entonces por eso la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros mire usted en vez de estar orando en vez de estar leyendo la Biblia en vez de estar haciendo las cosas de Dios de repente está viviendo otras cosas que no debe vivir y el señor dice mire en este tiempo de Adviento nosotros debemos que preparar el nacimiento del Salvador tenemos que prepararnos con la oración tenemos que prepararnos con la confesión tenemos que prepararnos con la Eucaristía porque esa es la única que nos lleva a nosotros ¿a dónde? al cielo debo prepararme hoy el señor dice mire no sean como niños que se les predica y hacen otras cosas por eso el señor va a decir el hombre prudente es quien escucha mis palabras y las pone en práctica ya ustedes saben lo que tienen que hacer entonces no deje que el señor le diga a usted algún día cuando se muera allá en el día del juicio no deje que el señor le diga siervo inútil malo y perezoso no deje que el señor le diga eso porque él se lo va a decir si usted no hace nada si sigue llevando su vida tan light el señor le va a decir siervo inútil y cuando dice el señor siervo inútil malo y perezoso ¿qué va a decir? sáquenlo afuera sáquenlo afuera pántenlo de mi vista no lo quiero ver entonces no nos dejemos que el señor nos diga eso hoy el señor nos está diciendo con esta palabra y con este ejemplo mire le estamos cantando le estamos tocando para que ustedes bailen y le estamos cantando canciones tristes para que ustedes lloren entonces no pregunten quien se murió dice por ahí el refrán no pregunten quien se murió ¿qué es lo que tiene que hacer usted? llorar no pregunten quien se murió dice el refrán no pregunten quien se murió sino llore entonces hoy el señor nos está diciendo eso le estamos predicando para que ustedes puedan cambiar para que puedan ser mejores para que puedan preparar su vida y así alcanzar la vida eterna amén todo tuyo soy todo tuyo soy todo tuyo soy dime señor que te puedo presente y todo tuyo soy todo tuyo soy mis errores y desilusión mi hermosa 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 Presente y todo tuyo soy Todo tuyo soy Dime Señor Que te puedo Presente y todo tuyo soy Todo tuyo soy Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Que te sean agradables Señor Nuestras humildes ofrendas y oraciones Y que tu misericordia supla La extrema pobreza de nuestro mérito Por Jesucristo nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracia Es nuestro deber cantar en tu honor Higno de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso Principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora En que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la Historia Aparecerá revestido de poder y de gloria Sobre la nube del cielo En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará entonces lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro En cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio De la espera dichosa de su reino Por eso mientras aguardamos su última venida Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Amén Amén ¡Dios mío! 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 Bendito el que viene El nombre del Señor Con todos los santos Gastamos al jardín Bendito el que viene, nombre del Señor, por todos los pasos cantamos para ti. Oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros, cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que su brazo extendido entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, después de haber cenado igual, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cal y lleno del fruto de la vida y de nuevo te dio gracias. Y lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cal y de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, al celebrar el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra Paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, quienes llamas a unirse a ti, y concedele que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen y los apóstoles, su esposo San José, y con todos nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestro día, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Oremos, como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, señalos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y estimar las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Quien cree en ti Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Quien cree en ti Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti Señor, no morirá para siempre. Rodolfo 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 Rodolf Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente Rodolfo Rodríguez y Fray Robinson, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Algunos avisos de interés parroquial. Comenzamos el 16, la novena. La primera que es responsable es la Comunidad Eclesial de Base, San Juan Pablo II, y el Liceo Bolivariano Guanipa. La novena y el Santo Rosario a las cinco de la mañana, y la Santa Misa a las cinco y media. El día domingo 17, la Comunidad Eclesial de Base, Luz del Espíritu Santo, es la responsable. El lunes 18, la YAN. El martes 19, la Comunidad Eclesial de Base, Santísima Trinidad y Escuela Básica Lourdes Rivas de Torre. El miércoles 20, Comunidad Eclesial de Base, Santa Ana. Jueves 21, Ministerio de Música, y a las 10 de la mañana, tendremos las confirmaciones. El viernes 22, la Comunidad Eclesial de Base, Divina Misericordia. Sábado 23, Pastoral Familiar. Domingo 24, en la madrugada, Cáritas Parroquial, San Pablo Apóstol. Y el domingo 24, a las 7 de la noche, la Comunidad Eclesial de Base, Nuestra Señora de Coromoto. El domingo 31, a las 7 y media de la noche, el Movimiento de Cursillo y Catequistas. Y el día sábado 6, del mes de enero del año 2024, a las 6 de la tarde, le corresponde a los servidores del altar, Ministros de la Palabra y Monaguillos. Así que, ya vamos a dar inicio a esta misa, toda la misa la vamos a transmitir, la de la novena en vivo, Dios mediante haya luz, ¿verdad? Recen para que haya luz en la madrugada y si no hay, pues de igual manera vamos a hacer la misa. Con luz o sin luz, pues vamos a tener la misa a esa hora en la madrugada, transmitirla, Dios mediante, pues también en vivo. No para que ustedes queden durmiendo y la vean por YouTube, ¿no? Sino, ustedes sí tienen que venir, esto es para la gente que vive en otro país. Pero ustedes sí, no digan ustedes, no padre, yo la veo por YouTube desde la cama, ¿no? No, no, ustedes sí vienen y los que no pueden venir, que son de otro país, sí la ven allí en vivo. Así que, animarles a vivir con mucho gozo, con mucha alegría, esta novena de Aguinaldo, preparándonos en lo que el Señor nos pide a nosotros cada día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompaño. Siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos, Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Que con gracia está el Señor. Bueno, que tengan feliz día todos y que Dios los bendiga. Amén. 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 Gracias.